Amigos, a mi tengo en el Minion No, mentira Tengo en el Tarkin Tarkin Mira Bueno, lo mostraré después A mi yo A ver, vamos por Tarkin Galfiel Hola Galfiel, ¿cómo estás? Bien A ver, te voy a hacer un rajuño Eh, buh, tenés que hacer con mis rajuños Así, mira, toma Bueno gente, espero que se les haya gustado Dale like, suscríbete Adiós A ver, te voy a hacer un rajuño